Saludos de paz, bienvenidos. Cuando estudiamos la historia nos damos cuenta de que surgen pueblos con civilizaciones que se hacen fuertes e influyen en el devenir de la humanidad. Luego decaen. De hecho, las grandes civilizaciones que estudiamos podemos decir que han coincidido parcialmente y o se han sucedido, como es el caso de las civilizaciones Babilonia, Egipcia, China, India, Mesoamericana, Greco-Romana, Islámica y Occidental. Si reflexionamos sobre la vida de estas civilizaciones y las leyes que las rigen, nos damos cuenta de que la justicia, la equidad, diversidad, la limitación de la arbitrariedad, la satisfacción de las necesidades básicas, la capacidad de esfuerzo y sacrificio han sido fundamentales en el surgimiento y el auge de estas civilizaciones. Igualmente, leemos que cuando se dejan de tener y respetar estos elementos de fuerza, empiezan a decaer. Una decadencia que suele ser dolorosa en forma de guerras y desintegración hasta la desaparición. Contemplar la sucesión de las civilizaciones nos ayuda a identificar estos signos de Dios. Cuando son respetados, se traducen en auge y bienestar, y cuando son transgredidos, se traducen en decadencia y desaparición. En la lectura de hoy, damos con el versículo objeto de esta reflexión. Dios dice, ¿Acaso no transitan por la tierra y observan cómo fue el final de quienes les precedieron? Eran más fuertes, cultivaron la tierra y la probaron más que ellos, y cuando se les presentaron sus mensajeros con las evidencias, les desmintieron, y por ellos fueron destruidos. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. El destino de quienes sobran inicuamente es la perdición, porque desmienten los signos de Dios y se burlan de ellos. La civilización musulmana alcanzó un gran esplendor cuando aplicó el mensaje del Islam, de fe en Dios y libertad de credo, de justicia y participación política en forma de shura, de ética y espiritualidad, de desarrollo material y redistribución de riqueza, de ciencia y filosofía, etc. Las capitales del mundo eran Damasco, Bagdad, Isfahan, El Cairo, Fez, Córdoba, Sevilla, Granada o Estambul. Luego envejeció al dejar los elementos de su fuerza y la sustituyó la civilización europea, cuyo renacimiento empezó en Córdoba. Aunque varios autores han escrito sobre la decadencia de Occidente en el siglo pasado, en este siglo XXI parece que sí, efectivamente estamos en una profunda decadencia y una falta de sentido que está provocando una profunda desintegración de las sociedades occidentales, no por fuerzas externas, sino por el propio desarrollo filosófico y cultural, lo que amenaza la unidad, la armonía y la estabilidad del continente. La desafección política, la corrupción política, la oligarquía, el dominio de los poderes económicos, el individualismo, el consumismo, el auge del racismo y la xenofobia, la manipulación mediática de los bulos, la polarización, la crisis de la familia, etc. son manifestaciones de esta decadencia. Curioso es que después de este pasaje objeto de reflexión, viene una serie de versículos que detallan algo más los signos de Dios, como la creación, el matrimonio, la diversidad étnica y lingüística, el fin del mundo, el destino de unos y otros. Por ejemplo, dice, produce generaciones vacías de sentido e inseguras. Y el desprecio a la diversidad produce intolerancia y división. Dios quiere aclararos y mostraros el camino correcto de quienes os precedieron y absorberos. Dios es omnisciente, sabio. Dios quiere absorberos, mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que os extraviéis completamente. Paz. Gracias. No pudo. No pudo. No pudo. ¡Gracias!